Hola chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo programa de Extravaganza and Cool, programa número 120 y el último de este año 2022. Además, tenemos que deciros que es el último programa de Extravaganza and Cool. Pero vamos a empezar el programa con toda normalidad, con dos secciones. Nuestra primero, María Volgareva, que abre su Faction World with María Volgareva por primera vez en dos años. Después veremos la sección Excelencia. Nos iremos a publicidad y terminaremos el programa despidiéndonos con nuestro equipo, con Charly Rodríguez y María Volgareva. Así que espero que lo disfrutéis y empezamos ya este último programa de Extravaganza and Cool. Hola a todos los apasionados de la moda desde mi sección Fashion Walk with María Volgareva en el programa de Extravaganza and Cool. Espero que estais pasando este mes tan mágico genial y ya tenéis vuestro look ready para lucir en la última noche de 2022. Pero si aún no sabéis que os vais a poner en esta noche mágica de noche vieja, hoy he preparado una sección llena de la inspiración donde la frase ¿Qué me voy a poner? no existe. Hoy en Fashion Walk seguimos con los looks de estas fechas navideñas para lucir en ocasiones especiales. ¿Empezamos? Siempre hablamos que la inspiración puede venir de cualquier parte. En la sección anterior vimos muchos looks en las pasarelas y el street style que nos sirve para coger la máxima inspiración y crear nuestros propios looks adaptando lo que hemos visto a nuestro armario. El cine es otra de las gran fuentes de inspiración para actualizar tu visión creando los looks y actualizar tu armario. Y si es una serie como Emily en París, prepárate para tener los looks llamativos, llamativos, sofisticados y que van destacar y son perfectos para estas noches tan especiales como noche vieja. El 21 de diciembre tuvimos un gran regalo para los amantes de la moda, un estreno de la tercera temporada de Emily en París. Hoy me gustaría compartir con vosotros los 6 lookazos de Emily que podéis transmitir con vuestro fondo de armario creando los looks para lucir en estas fechas como noche vieja o cualquier otra fiesta. Una de las looks de Emily que podéis repetir para vuestra noche vieja es un look donde Emily lleva un vestido plateado, degradado, de cuello alto y el pelo recogido. En este look me gustaría que os fijéis en dos cosas. Primero, el vestido llamativo ya por si llama mucho la atención y necesita un cierto balance. Por ejemplo, Emily apuesta por un vestido sin escote y de manga larga. Y segundo, lleva el pelo recogido. Así el vestido se estiliza mucho mejor. Y tienes también otro balance de que no hay tanta atención en pelo y en vestido. Toda la atención está en la prenda, que es en este caso el vestido llamativo. También en este caso los accesorios tienen que ser minimalistas y los zapatos pueden ser zapatos de aguja o unas sandalias de tacón de tirantes. Hablando de las prendas metalizadas, el siguiente look es para los Fashion Victims. Un look de Emily compuesto por un jersey de colores, una mini falda de colores metalizados verde azul y combinados con unas botas altas de color verde metalizado. Este look desde luego es para los Fashion Victims y para los que quieren destacar en la fiesta. Donde predominan más es más. Además, es muy fácil crear este tipo de look con cualquier marca o con tu fondo de armario. Y también puedes después de las fiestas lucir estas prendas por separado combinando con prendas básicas. Como por ejemplo, esta mini falda tan llamativa metalizada la puedes combinar con una camisa blanca. Así que este look no es solamente para una noche. Para las que no quieren arriesgarse tanto, Emily también tiene sus versiones de los looks. Por ejemplo, combinando un blazer, un bomber, un cardigan estilo crop con unos pantalones de tiro alto. En este caso, para que el look sea más de fiesta tienes que añadir el color. En este caso, Emily apuesta por un color naranja y en el caso de cardigan tiene un estampado de lunares. Además, teniendo los pantalones de tiro alto estiliza mucho y alarga mucho la silueta. Otro look que tiene Emily para ti es combinar un bomber oversize con detalles brillantes y algún estampado con unos pantalones metalizados. Siendo una prenda muy casual, pero con estos detalles diferentes hace que el look sea más sofisticado pero cómodo al mismo tiempo. No puedo no mencionar un look donde Emily lleva un traje en color azul negro con algunos brillos sutiles y botones dorados. Una apuesta segura para estas fechas navideñas y en este caso otra vez Emily apuesta por un pelo recogido y lleva también unas pendientes largas. El siguiente look de Emily es un look de fantasía compuesto por una blusa de manga globo, de además de un estampado animal print. Por supuesto, no tienes que buscar exactamente la misma blusa, tan solo tienes que coger la inspiración, por ejemplo, cogiendo el estampado. Elegir una blusa con un estampado animal print y combinarlo, por ejemplo, con minifalda o unos shorts cortos de piel. Y por último, las prendas con plumas son protagonistas para las fechas navideñas. Y podemos confirmarlo con el último look de Emily donde ella lleva un cardigan de plumas por encima de un vestido rosa. En este caso, este tipo de prenda es el centro de atención en tu look, por lo tanto puedes combinarlo con otras prendas más básicas para tener un cierto balance. Como siempre os digo, no tenéis que copiar ningún look, tan solo tenéis que coger la inspiración y adaptarla a vuestro estilo y a vuestro fondo de armario. Espero que te haya gustado la sección de hoy y has cogido algunos trucos y detalles para tu look final de este 2022. Y recordad, la moda se puede comprar, el estilo lo debes poseer. Saludos a todos nuestros amigos y espectadores de la sección excelencia del programa Extravaganza ANCUL. Hemos llegado a nuestra última entrega y llegamos con cierta nostalgia porque a lo largo de estas 11 entregas que hemos ya realizado, os hemos abierto el corazón, las entrañas de nuestro grupo de empresas, os hemos dado nuestra esencia, os hemos enseñado el equipo que está atrás de los logros que conseguimos, que cada día con su esfuerzo intentan conseguir la excelencia. Hoy estamos en esta villa hecha por nosotros, construida por nuestro grupo de empresas, gestionada y promovida por nuestro grupo de empresas, que terminamos en noviembre del 2007. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque esta villa significa una inflexión en nuestro trabajo. Nuestra primera empresa se creó en el año 1996, fue Loen y Asociado la gestora y promotora de nuestro grupo. A partir de ese momento nos dedicamos a hacer villas de lujo residencial con este estilo, un estilo clásico con sus tejas, sus maderas, sus vigas, sus filigranas en los exteriores, sus azulejos y hasta el 2007 estuvimos construyendo este tipo de villas. Pero en el 2007 empezó una crisis y cuando terminó la arquitectura había cambiado. Ya no tenía, el público no estaba demandando casas clásicas, casas de estilo español, sino estaba demandando casas modernas. O sea que esta villa representó para nosotros una inflexión de nuestro trabajo, un punto de inflexión en nuestro trabajo. Y estamos aquí para recordar que todo cambia, que cambia la arquitectura, cambia la jardinería, ya nos lo dijo Ignacio Vente en la entrega anterior cuando estuvimos hablando del paisajismo. Cambia las instalaciones de estos proyectos, que lo estuvimos hablando con Ángel Delgado en la entrega que estuvimos hablando de las instalaciones de estos proyectos. Y cambiamos nosotros mismos, cambian nuestros equipos. En el 96 cuando comenzamos éramos solo 5 y hoy tenemos un grupo consolidado que casi estamos alcanzando la cifra de 70 empleados. Los equipos que son la parte fundamental de cada empresa. En estas entregas hemos visitado vías en construcción, vías terminadas, hemos entrevistado a arquitectos, a decoradores de interiores, a personas que realizan las instalaciones. Y todos ellos coinciden que lo básico para conseguir la excelencia es el equipo que está detrás. El equipo que con su esfuerzo cohesionado consigue los objetivos. Por eso hoy queremos introduciros o queremos presentaros a un grupo de nuestra empresa, al grupo de mujeres. ¿Y por qué escogemos las mujeres? Porque a pesar de que venimos hablando del lujo residencial, una parte importante de este trabajo es la construcción. Y la construcción era un mundo completamente dominado por los hombres, donde las mujeres se han ido abriendo caminos, se han ido abriendo pasos y hoy ocupan cargos de responsabilidad. Ya Manuel lo dijo, Manuel Domínguez, el CEO de Redpoint Crafter Builder, la constructora de nuestro equipo y la locomotora de nuestro grupo, que le enorgullecía trabajar con mujeres y que además le facilitaban su trabajo día a día. Estas profesionales ocupan distintas responsabilidades dentro de nuestra empresa. Son jefas de obra, son jefas de grupo, trabajan en la calidad, en el control de la calidad de ejecución, en los recursos humanos, en las ventas, en la postventa, en todos los departamentos. Cada una en su lugar, en su puesto de trabajo, haciendo lo que le corresponde. Pero no por traer las mujeres aquí, queremos echar de menos, o sea, queremos menospreciar a los hombres. Al contrario, en nuestra empresa no hay diferencia de género. Cada persona que ocupa un puesto de trabajo lo ocupa por su capacitación, por su preparación y no por ser hombre o por ser mujer. Es algo muy importante. O sea, un equipo cohesionado, donde sí hay mujeres, pero también tenemos hombres muy valiosos, aunque tengamos mujeres valientes. Y a estas mujeres son a las que hoy os queremos presentar. Así es que, venir con nosotros, que las vais a conocer. Bueno, ya estamos aquí con la mayoría de las mujeres que integran nuestro grupo de empresas. Vamos a hablar con todas ellas, queremos que nos cuenten cómo se sienten en la empresa, a qué se dedican y qué hacen cada día para conseguir esa excelencia que siempre estamos buscando. Y para empezar, vamos a hablar con Isabel, una veterana de nuestra empresa. Isabel es de casi, casi de las fundadoras de la empresa nuestra. No el inicio, pero casi, casi en los inicios. Lleva con nosotros mucho tiempo, es arquitecto técnico, es jefe de obra y jefe de equipo y dirige a muchos hombres también, tiene por debajo de ella. Por eso, vamos a preguntarle, me encantaría, Isabel, que nos cuentes en qué consiste tu trabajo, cómo te sientes si tú crees que las mujeres han conseguido un espacio en este mundo que era fundamentalmente dominados por hombres. Ya no te pregunto más de corrido. No, sigue siendo un mundo, un trabajo, un sector de hombres. En la obra principalmente lo que hay son hombres, tenemos que lidiar y tratar con ellos a diario. Pero sí es verdad que en el nivel profesional y técnico cada vez hay más mujeres y cada vez, gracias a Dios, pues vamos haciéndonos nuestro hueco, vamos dejando buena huella. Hay gente que ya prefiere mujeres que hombres para los puestos de técnico y vamos progresando. Pero en el nivel de técnico para arriba, de técnico para no, para la mano de obra y operario, sigue siendo un mundo muy de hombres y tradicional y todavía es complicado. Hay algunos que no encajan muy bien que haya mujeres, aunque sea ya más habitual. ¿Y tú has notado cambio desde tus inicios como arquitecto técnico hasta el día de hoy en ese sentido? En el sector he tenido, yo empecé en una empresa de mujeres, liderada por mujeres, y luego he tenido otras empresas más pequeñitas que no, me he movido un poco en todos los niveles. Y bueno, yo creo que finalmente te acabas haciendo tu hueco por la experiencia y por tu profesionalidad, más que por lo que te deja el mundo de la construcción, porque es un sector de hombres en el que tienes que demostrar siempre que eres mejor o que sabes más, porque los hombres como que ya estaban ahí. Entonces, si eres buena y la experiencia, yo creo que sí que te haces tu hueco. Nosotros siempre decimos que en nuestra empresa las mujeres que hay no están por cupo, están por capacidad, están porque se merecen el puesto donde están. Pero tenemos técnicos muy buenos, mujeres y hombres. Por supuesto. Nuestros técnicos son todos maravillosos. Por supuesto. Grandes profesionales. De hecho, esto es una parte pequeña de la empresa, el resto son todos hombres y hombres muy valiosos. Lo que pasa es que hoy estamos hablando con las mujeres, pero a los hombres también los admiramos, los queremos muchísimo y los respetamos. Nos hacen falta también. Como técnicos. Por supuesto. Pues muchas gracias, Isa. Un placer. Ahora cambiamos un poco. Nos vamos a otra arquitecta técnica también, pero de reciente incorporación en nuestra empresa Redpoint. Silvia Luna. Silvia se ha incorporado recientemente a Redpoint. Hola, Dolores. Encantada de que estés aquí también. Bien. Pero es un arquitecto técnico con mucha experiencia. Me gustaría que nos contara, Silvia, cuál es el reto más grande que te has encontrado tú en tu trabajo. Bueno, he tenido varios a lo largo de esta carrera, pero quizá uno de ellos fueron una obra de 10 villas en la reserva de Soto Grande que hice, con dificultades técnicas, una obra de gran volumen, donde el propietario final formaba parte del proceso desde el principio y dedicaba, había que dedicarle un trabajo muy personalizado, dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, al final este es nuestro trabajo. Así es. ¿Y cómo te sientes con tu nueva incorporación en Redpoint? Pues muy bien, porque he encontrado un equipo estupendo, tanto humano como profesional, y me siento muy cómoda y muy feliz. Pues muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros y espero que sea el inicio, pero que venga muchísimos años más con nosotros. Gracias a ti. Vamos a hablar con las más jóvenes, pero no por ser jóvenes su trabajo es menos importante. Lo que pasa es que empiezan con una función de ayudante, jefas de producción o ayudantes de jefe de obra. Y aquí están con nosotros para contarnos las tres, les voy a hacer un huequito. Ana, Anabel y Cristina. Hola. Son de última, también de reciente incorporación en la empresa. Y me gustaría primero preguntaros, chicas, ¿cómo se os ocurrió estudiar arquitecto técnico? A ver, ¿quién empieza? Bueno, la única que soy arquitecto técnico soy yo. Ah, venga. Pues venga, ¿cómo se te ocurrió? Pues porque siempre me ha interesado el porqué de las cosas, me pareció muy interesante y siempre tenía mucha curiosidad y con la curiosidad, con la curiosidad me metí en arquitecto técnico. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo que tienes? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu objetivo como profesional? ¿Hasta dónde quieres llegar? Pues yo me gustaría no dejar nunca la obra. La verdad es que estoy muy a gusto y me gusta mucho estar en el sitio, estar donde se hace todo, donde se menea el cotarro y ese es mi objetivo, no separarme mucho de la obra. Muy bien. ¿Y vosotras, chicas? Venga, a hablarme de vosotras un poco. Pues habla de producción. Sí. Bueno, yo estudié arquitectura y la verdad es que no sé cómo me metí ahí, pero bueno, la verdad es que me gustaba mucho el diseño, las matemáticas y bueno, al final me metí ahí porque a mi padre también le gustaba y al final me gustó, la verdad. Pero ahora estoy conociendo el tema más de la obra y la verdad es que me está encantando este mundo. ¿Y cómo es, Cristina, que decides ir a la obra en lugar de ponerte a diseñar? Pues la verdad no lo sé porque primero también hice un máster de diseño de interiores, estuve en un estudio de arquitectura durante tres años y bueno, de repente me di cuenta que me gustaba el tema de los detalles constructivos, todo el proceso constructivo, la obra y nada, digo, mira, me surgió la oportunidad y me fui de jefa de obra y nada, la verdad es que estoy muy contenta, me gusta mucho la obra, es muy dinámico, es mucho más dinámico que el estudio, pero a mí me parece muy interesante. Perfecto, y además sé que tu jefe de obra está encantado contigo. Y venga, nos queda una. Bueno, mira, yo desde niña siempre me llamaba la atención lo que eran los edificios, los puentes, los túneles y al darse muy bien conmigo las matemáticas y la física, decidí irme por la carrera de ingeniería civil. Logré convertir lo que era mi pasión en mi carrera hoy en día. Luego Redpoint me abrió las puertas para entrar como ayudante jefe de obra y la verdad es que es un mundo donde no te aburres, porque estar en obra es cada día aprender algo nuevo y solucionar cosas nuevas, ¿sabes? No es un trabajo rutinario, se convierte en algo que cada día vas a experimentar cosas nuevas. Y la verdad es que estoy muy contenta con lo que hago y yo pienso seguir en obra porque es lo que me gusta y me apasiona. Además estás en una obra muy bonita. Muy bonita, sí, sí. Ya la hemos enseñado en una de nuestras secciones. Sí, sí, muy bonito la verdad. Bueno, muy agradecida. Janet, en estos momentos está haciendo funciones de jefe de grupo y también de jefe de obra. La vimos la entrega anterior de la semana pasada en Calle Olmos, en Málaga, aquella villa que está en lo alto del risco. Janet, me gustaría que nos contaras qué es lo más importante de tu trabajo en tu día a día. Bueno, la verdad que lo importante es la proactividad que tenemos con nuestros equipos de trabajo y la rapidez de poder tomar soluciones para que la obra vaya caminando, vaya saliendo adelante y poder cumplir con todos los hitos y los tiempos que tenemos previstos en nuestra planificación, que al final es fundamental para poder terminar las obras en tiempo y en costes para nuestros clientes. Muy bien. Silvia. Silvia Casero, otra jefa de obra con gran experiencia. También conocida ya por vosotros porque la entrevistamos en una sección. Silvia, me gustaría que nos dijeras qué piensas tú. ¿Tener carácter fuerte es importante para lidiar en vuestro trabajo el día a día? Bueno, yo creo que algo de carácter siempre hay que tener porque esta profesión, si tú no te mueves con un poquito de ímpetu con respecto al trabajo que haces día a día, creo que no se puede sobrellevar porque la gente ni te harían caso, no vendrían a la obra, no se podrían cumplir los plazos. Pero yo creo que algo sí, tampoco una cosa exagerada, pero un poquito creo que sí que es conveniente. Seguramente sí, y además para llevar el proyecto que tú llevas, porque Silvia está como jefe de obra en uno de los proyectos más grandes que estamos ejecutando en estos momentos, Seis Villas. Comentaste en la sección que te entrevistamos que hasta 100 empleados tenías a veces días en la obra. Por eso un poco de carácter no vendría mal. Sí, claro, siempre hay que tenerlo, pero más con los trabajadores yo creo que es con las mismas subcontratas, con los mismos gerentes de las subcontratas, que son los que tienen que mandar al personal. Luego el personal propio de obra, quien lo maneja realmente es el encargado. Yo me dirijo al encargado y el encargado es quien se dirige realmente a lo que son los equipos directos de obra que están allí. Carmen lleva con nosotros un año y medio, más o menos. ¿Tuviste un parón? Tuve un parón, sí, porque yo soy jefe de obra desde el 2000 y me quedé embarazada y después de dar a luz mi empresa decidió que era mejor que me fuera. ¿Y cómo llegaste hasta Redpoint? Claro, llegué porque después de esos 12 años que yo siempre he hecho cosas, he estado ahí haciendo cositas, pero dejé la obra por completo. Y cuando me puse a buscar, hablé con Manuel Domínguez, que es el gerente de Redpoint, y claro, me dio la oportunidad de volver. Entonces yo estoy muy agradecida, el equipo es fantástico. Y fue un poco así, pues de volver, de estar 12 años sin hacer nada de obra, pues te da la oportunidad y bueno, ha sido fantástico. ¿Y cómo te sientes incorporada otra vez en el mundo? Muy bien, la verdad es que es fenomenal. Al principio cuesta un poquito el arrancar, el recordar las cosas. Han cambiado también ciertas cosas desde entonces, pero la verdad es que es fenomenal. Yo estoy encantada. Muy bien, y nosotros encantado contigo, Carmen. Como representante del Departamento de Estudio y Presupuesto, tenemos hoy aquí a Alba. Alba, ¿tu turno? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Alba, cuéntale a los espectadores en qué consiste tu trabajo, en qué funciones realizáis. Bueno, nosotros, como la palabra dice presupuestos, nos dedicamos principalmente a conocer la situación actual de los precios de las materias primas para poder elaborar unos presupuestos reales y que el promotor, el cliente en cuestión, conozca el costo de su proyecto para ver si es o no viable y poder después adjudicarnos la obra y poder hacer la obra como tal. Algo muy importante en nuestros días porque los precios cambian mucho. Los precios cambian cada semana. Entonces, es un trabajo bastante duro, sobre todo en los últimos años, porque no puedes pedir un precio y quedarte con ese precio más de 30 días. Necesitas estar constantemente solicitando precios a fábricas, industriales, en fin, ver cómo está el mercado. Actualizando toda la información porque con los cambios que hay, si no estamos muertos, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué es lo más gratificante de vuestro trabajo, Alba? Bueno, pues lo más gratificante, lógicamente, que nos adjudiquen la obra. ¿Pero por qué? Porque eso está claro. Pues porque cada vez somos más en Red Point, cada vez nos adjudican más obras porque ven la calidad de nuestros trabajos y entonces eso se nota. Y somos más y somos una plantilla ya consolidada de muchos años y para mí es una gran familia. Es lo que más me gusta, que mis compañeros cuando terminan su obra tienen rápidamente otra obra con la que empezar. Y eso es para mí lo más bonito, poder tener trabajo todos y cada vez más. En el trabajo del departamento de Alba es donde empieza todo. Sin ellos no podríamos tener las obras que nos hacen crecer, que hacen crecer a esta gran familia. Así que, Alba, muchas gracias por tu trabajo y por estar aquí. Muchas gracias. También podemos hablar hoy, o me gustaría también hablar con un representante del Departamento de Comunicación y Recursos Humanos. Es la persona que lidia cada día con todos los empleados de la empresa. Ruth, ¿qué es más fácil, lidiar con mujeres o con hombres? Bueno, hola Dolores. Como bien ha dicho mi compañera Alba, de un tiempo a esta parte, el Departamento de Recursos Humanos hemos crecido mucho en el empleo con muchos profesionales. Yo no te puedo decir con hombres, con mujeres. Yo creo que en nuestra empresa ahora mismo, no es porque estén mis compañeras aquí, sino que es muy sencillo trabajar tanto con chicos como con chicas. Aunque en el día a día de la vida es verdad que los hombres son más fáciles que las mujeres. Las mujeres somos un poquito más complicadas en algunos asuntos. Pero yo creo que en este caso en nuestra empresa no, porque la verdad que tenemos un equipo grande y bonito, donde todos forman y tienen un papel importante. Y para mí es verdad que ha sido un crecimiento de ser cinco o seis personas que éramos al principio, o siete cuando yo empecé a trabajar aquí, a 70 trabajadores que somos actualmente entre Grupo Loen y Grupo Red Point. Y ha sido un crecimiento a contrarreloj, diría yo. Seguimos creciendo, pero bueno, yo creo que no hay diferencia entre hombres y mujeres realmente. Muchas gracias Ruth por estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos un departamento de ventas. Nos va a hablar un poco de su trabajo y de sus relaciones Venus Soto. Hola, buenas. Las casas que promocionamos hay que venderlas y ahí entra Venus. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué tienes que hacer? Además de colocar cojines, quitar cojines en las terrazas de las casas que enseñamos. Bueno, mi trabajo es enseñarle al cliente el esplendor de la terminación de una casa bien hecha, con detalles terminados, con buenas terminaciones y que el objetivo sea que el cliente se quede con la casa. La venta, que es nuestro objetivo de las casas que promocionamos. O sea, Venus se dedica a enseñar y a vender las casas promocionadas por nuestro grupo de empresas. Y en su trabajo cada día tiene relaciones con hombres y mujeres, porque en venta también tenemos los dos sexos. ¿Qué es más fácil? Pues te diría que en realidad para mí no hay mucha diferencia. Te diría que las mujeres somos más complejas, pero como todo en la vida, tiene que haber una balanza, una parte equitativa. Tiene que haber hombres y mujeres para que todo llegue a buen puerto y un buen equipo de trabajo pueda llegar al éxito. Esto, bueno, lo primero con la calidad, una buena calidad humana de todo el equipo y con ello, pues lograr el éxito del equipo y llevar al éxito a la empresa donde estamos trabajando, que es nuestro principal objetivo. Muchas gracias, Venus. Y ya vamos terminando nuestro grupo de entrevistas y al final, hemos dejado para final la mujer orquesta, Raquel, que pertenece al equipo de Project Management o de gestión inmobiliaria, pero como hay muchas funciones afines, aquí tenemos a Raquel también, que controla la calidad de todas nuestras obras de ejecución y que controla la postventa. Raquel es la persona de nuestra obra que va por todas las obras, visitándolas, controlándolas, le tiene perfectamente el pulso tomado a la empresa y a todos los empleados. Raquel, cuéntanos de tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta? Ah, y una cosa, como la mayoría en obras son hombres, pero muchas veces tienen su jefa de obra, mujer, y además llegas tú también dando órdenes, ¿cómo reaccionan ante eso? Pues afortunadamente, otro de los atributos que tiene esta empresa es fomentar el trabajo en equipo. Entonces, creo que todos tenemos muy atendido e impreso que aquí no me vienes a dar órdenes o dejas de dar órdenes, simplemente es sentarnos, analizar y dar soluciones. Para mí ha sido muy gratificante, por ejemplo, que a fecha de hoy el propio encargado, que mis compañeros tenemos más fluidez a la hora de la conversación, pues que el encargado de obra me llame y me diga, Raquel, ven que tengo un problema, a ver qué solución le damos, qué podemos pensar. Y luego se la proponemos a la dirección facultativa, entonces, para mí es algo que te genera mucha confianza, que sabes que el equipo de obra, la mano de obra, está funcionando y sabe que estamos ahí, que no solo es que pasemos, sino que ellos también cuentan contigo para decir, vamos a ver la solución, porque la prioridad de todo esto es que el cliente cuando llegue no tenga ningún tipo de problema ni ningún dolor de cabeza, que sea feliz en su nuevo proyecto que todos nosotros hemos acompañado para que se haga realidad su sueño. Así es, o sea, estás pendiente de que nosotros entreguemos un proyecto con la más alta calidad y que si algo falla, ahí estamos nosotros también para resolverlo. Siempre, es algo que también caracteriza mucho a esta empresa. Acompañamos al cliente, sabemos que tenemos unas garantías, pero Redpoint es una empresa que tiene esa característica, que acompañamos al cliente, aunque hayan pasado los periodos de garantía, siempre puede contar con el equipo profesional que ha ejecutado esa obra. Pues muy bien, chicas, muchísimas gracias a todas, primero por vuestro trabajo, segundo por vuestra entrega y tercero por estar aquí hoy. Y llegados a este punto, lo último que me resta por decir es que como ya habéis visto al entrevistar a mis compañeras de trabajo, en nuestra empresa no hay distingo entre hombres y mujeres, somos un equipo cohesionado que trabaja cada día, que se levanta cada día con un objetivo y que seguiremos intentando conseguir ese objetivo, ¿cuál es? Conseguir la excelencia. Y en estas fechas tan señaladas, no podemos despedirnos de nuestro grupo de amigos y espectadores sin deciros a todos, ¡Feliz Navidad! ¡Chicas! ¡Feliz Navidad! Grupo Loen y Asociados, fundado en 1992. 1996 es un grupo de empresas, promotoras, constructoras y gestoras inmobiliarias especializado en villas de lujo en la Costa del Sol, principalmente en el área de Marbilla y su zona de influencia. Reúne a magníficos profesionales del sector que conforman un grupo sólido en etapa de expansión nacional e internacional. Ofrecemos nuestros conocimientos y experiencia en todos los servicios inmobiliarios. Actualmente el grupo Loen y Asociados está integrado por las siguientes empresas. Empresa gestora inmobiliaria de la que nace la estrategia de expansión y asociaciones que darán forma al actual grupo. Promotoras inmobiliarias dedicadas a la promoción de villas de lujo, casas, solariegas y conjuntos de viviendas de alto estandem. Grupo de empresas constructoras encargado de materializar no sólo los proyectos del grupo Loen, sino también otros ajenos al mismo. En 2014 el grupo Loen y Asociados se incorpora a la red de agencias inmobiliarias Mar Real. Grupo Loen y Asociados, luchamos por la excelencia. Grupo Loen y Asociados, luchamos por la excelencia. Amigos, en este近o, el tablo de interior, el sector que se llama la red de agencias inmobiliarias Mar Real. Grupo Loen y Asociados, luchamos por la excelencia. Aquí estamos en el primer partido. del programa, aquí tengo a dos invitados hoy especiales a Charly Rodríguez, director del programa y a nuestra compañera queridísima María Volgareva, ¿qué tal estáis? Muy bien, yo lo de queridísimo nada, ¿no? Queridísimo amado, amado queridísimo y amado Muy bien, muy bien, encantado Estupendos aquí Despidiéndonos de este último Oye, dos años de programa más de 120 programas han pasado más de 100 invitados hemos tenido más de 180 secciones con diferentes compañeros Quiero que hagamos una valoración de estos dos años de Estrabaganza and Cool, entre los tres y bueno, empezamos por María, ¿no? Porque nosotros aquí tuvimos y hay que decirlo a Charly Rodríguez, el ideador de todo esto, ¿no? Y bueno, ahora hablamos nosotros pero vamos a preguntarle a María que se incorporó poco después además del programa del primer programa, ¿y te incorporaste con una primera entrevista que te hicimos como invitada allí en el centro plaza? Oye, ¿cómo fue esa experiencia a partir de ahí? ¿Y cómo valoras estos dos años de aquí de Estrabaganza and Cool? Pues mira, Miguel, la verdad ha sido una aventura increíble estoy agradecida tanto a ti como a Charly que en aquel momento me habéis invitado a hacer una entrevista y ya a continuación nació Fashion Walk y la verdad si tú me dices tu primera entrevista ¿qué piensas de ella? Pues nerviosismo a tope estaba súper nerviosa pero bueno, supongo que más o menos controlar las emociones pero sí que la verdad que estar en la cámara pues te impide bastante aunque yo estoy acostumbrada a hablar con mis seguidores pero no tiene nada que ver Es súper diferente y ha sido como un gran challenge para mí también entrar a esta aventura pero súper agradecida, feliz y ha sido dos años que son muchos en realidad dos años llenos de gente nueva de mucha inspiración muchos looks, tendencias, pasarelas Viajes que también nos ha llevado por ahí Sí, que estábamos echando de menos los viajes después de pandemia y demás así que súper bien me recuerdo la primera entrevista contigo pues eso, un poco hablando entre amigos ya que nos conocimos también antes y nada, a partir de ahí pues todo empezó como a surgir y muy muy bien Oye, hay que recordar Charlie que nuestro primer programa ya fue en el segundo, tercero tampoco fue mucho más Sí, yo creo que fue en el tercer programa pero tanto el primer programa y lo que dice María son nervios de la grabación porque claro cuando no estás acostumbrado a esto y te das la oportunidad creo que María estará de acuerdo conmigo que ponerte frente a una cámara ya lo has dicho es... Yo puedo decir que es verdad siempre se producen nervios siempre son buenos el tener nervios como cualquier artista antes de salir a escena que tenga ese cierto nerviosismo porque eso te produce estar inquieto en que todo salga bien que es lo que intentamos o procuramos siempre siempre que hacemos el programa María yo creo que fue un gran acierto no es porque esté aquí delante de hecho es la colaboradora no colaboradora, presentadora aparte de nuestro equipo que ha durado casi los dos años porque otras han estado pero por razones profesionales han ido y han venido que además las vamos a recordar por supuesto también aquí en el día de hoy pero María ha sido un acierto porque María ella cuenta ahora que le costaba un poco al principio y tal pero María para mí fue un gran descubrimiento yo he trabajado con alguna que otra instagramer hace años y el concepto de grabar delante de tu cámara que ahora las instagramers y tú lo sabes bien María ya trabajan con equipos profesionales audiovisuales y tienen unos equipazos aquellas que viven de ello pero a muchas les costaba por lo menos hace 5 años cuando las instagramers no tenían la potencia que tienen ahora les costaba ponerse delante de una cámara de televisión de un equipo de televisión del cámara, del técnico del de sonido del de producción el director, el presentador se ponían muy nerviosas María no ha pasado no nos ha pasado con esto con María bueno hay que recordar otra cosa que me encantaría recordar perdón a Villal es que en la sección que dice ella fashion world with María Volgareva yo les quería llamar la Volgareva la Volgareva bueno nosotros fuera de cabral alguna vez le decimos la Volgareva eso así oye vamos a recordar también esa primera donde fue la primera vez que grabaste y como te sentiste porque yo recuerdo que ahí un Charlie te hizo repetir creo que más veces que a mí la verdad que la primera mini sección era por paseo marítimo porque grabamos como introducción a fashion walk para introducir a los espectadores que vais a tener nueva sección en el programa pero es verdad que digamos la sección completa ha sido en el parque de Constitución de Marbella me acuerdo perfectamente montada en una pequeña piedizal no sé qué y claro al ser también pues la primera sección tan grande del texto para memorizar porque sabéis que yo memorizo todo eso es bastante así eso es muy bueno también entonces claro era un poco también encontrar la manera de trabajar juntos porque es normal que pasen estas cosas cuando estás grabando o trabajando que tienes que saber cómo reacciona una persona yo por ejemplo soy la persona que con el estrés no trabajo bien entonces eso se lo tenía que explicar un poco a Charlie pero muy agradecido obviamente aprendo mucho tanto de él como de ti Miguel y ha sido una grabación muy intensa que duró bastante tiempo yo no grabo tantas horas ahora ya pero sí que ha sido un momento crucial también para entender cómo podemos trabajar mejorar y demás bueno hay una cosa también de María aparte del desarrollo que yo creo que son fantásticos los desarrollos de los contenidos yo como experto en moda bueno como profesional de la moda desde hace muchísimos años donde he hablado mucho también de temas que habla María y que ahora ya no desarrollo por otro tipo de razones porque me enfoco a otros campos pero los ha desarrollado muy bien de una manera muy profesional de una manera muy profesional de la moda de alguien que sabe de moda y que le interpreta a su manera su sentido ella es poner lo que vemos en pasarela pero según su punto de vista exactamente buscábamos de hecho buscábamos un poco ese punto de vista de María Volgario como instagramer como experta en moda porque realmente es una experta en moda hay que decir una cosa también que es que María es muy correcta ella se lo ocurra mucho todo se ocurra mucho sus secciones bueno igual que todos pero ella en especial tenía el hándicap que le pasa a otras también a otras colaboradoras que hemos tenido que no es su idioma y eso es muy difícil cuando tú quieres esto de que el programa sea también muy multicultural como es la zona donde lo grabamos que eso es esencial Marbella lo sabemos Costa del Sol yo no hablaría solo de Marbella hablaría de todo el litoral de Andalucía es que es multicultural bueno con ella hemos viajado además también exactamente y eso es muy bueno pero todas las colaboradoras que hemos tenido también han sido muy meticulosas la que tenemos ahora mismo aparte de María Dolores es también todas pero yo lo que me refiero es al idioma cuando el idioma no es tu idioma todavía tiene un plus más un plus sobre todo de cómo te expresas y de lo que dices y como lo cuentas además es un sector como el de la moda que bueno que también es verdad que es muy internacional y a veces hay terminología como es que es generalmente en inglés que te puedes apoyar en ella porque al final todo el mundo tiene ese conocimiento del anglicismo de cada término sí pero es cierto que por ejemplo el lenguaje de las secciones pues tenía que medirlo bien porque no quería que parece que es algo no sé que quería que suena bien que suena de que alguien que está hablando de algo que lo sé y que el lenguaje sea bonito también usando expresiones que a lo mejor en día a día no lo uso pero la estaba preparando para las secciones de todas formas María yo creo que los espectadores te entienden perfectamente y entiende ese andarruzo que tienes tú bueno lleva mucho tiempo también yo creo que llega al espectador siendo da esa calidez nada más de ser rusa pero llega esa calidez con ese andarruzo porque es así una expresión muchas veces nos ha llevado a muchos sitios nos ha llevado a París nos ha llevado a las islas no me acuerdo como se llaman las islas a Maldivas a Marruecos a Marruecos a Avenidor estamos hablando de sitios muy internacionales y que siempre tienen algo que aportar dentro de la moda que es de lo que ella de lo que ella informa y eso a mí me ha parecido que ha enriquecido mucho los contenidos y eso que no era una sección semanal principalmente porque no se podía por temas profesionales también de María porque María también tiene una ocupación profesional a la cual le dedica su vida también entonces es muy complejo pero a mí me hubiese encantado yo lo hubiese tenido si hubiésemos podido tener la oportunidad por razones profesionales de María tener una sección semanal de María Volgareva toda la semana de hecho siempre cierra programa ahora decías muy bien tú al inicio de que es la primera vez que emitimos la sección de María en primer momento oye hemos comentado 120 programas que no son pocos que al principio cuando apuestas por un programa de moda parece que no vas a encontrar nunca recursos ni maneras de hablar ni invitados pero al final oye pues hemos tenido todas las semanas pues mucho de que hablar además desde la festal de la costa del sol María en tu caso alguna sección que te haya resultado un poco más difícil a la hora de grabar o de buscar esos recursos por ejemplo había una sección sobre la sostenibilidad y era una sección un poquito más profesional de términos y tenía que investigar bastante sobre este tema para hacer la sección y era simplemente que no sé tenía que de verdad como hacer un cursillo de sostenibilidad saber los certificados y tal las marcas investigar un poco de eso pero en general ha sido un poco siempre alguna cosa difícil ¿sabes? no puedo decir que todo ha sido como súper fácil también por ejemplo si eso ahora me recordaba hace un año grabamos en el corte inglés ¿te acuerdas Charlie? y eso sí claro fue en navidades en un mercadillo navideño de corte inglés precioso entonces claro no podía imaginar que puede llover entonces la primera frustración además una sección larga en un entorno tan bonito y la verdad que quería que salga perfecto además era la última antes de despedirse del año y tal y entonces claro tuvimos que empezar a grabar no sé si tres veces fuimos a intentar grabar arriba pero no al final no podía hacer pero teníamos que bajar intentar no sé en una sombría o lo que sé pero al final paró de llover pero ha sido como también muy difícil por el tema de que había me hacía mucho frío yo estaba con un vestido y tal pues eso sí me recuerdo porque aparte de cuando tú grabas y tienes que recordar cómo qué quieres hablar de qué quieres hablar qué quieres comentar también el handicap de que todo sale perfecto que el tiempo obviamente en Marbella nosotros somos mal acostumbrados no podemos pensar que va a llover entonces grabando el aire libre pues a lo mejor tenía que también mentalizarme que podía pasar a cualquier cosa y era como de verdad difícil mentalmente para mí decir venga que tiene que pasar lo que tiene que pasar que si no puedes grabar pues no se puede grabar pero para mí tú sabes que es muy difícil te exige mucho sí por eso te ha sido muy hay una de las cosas que yo sí he echado de menos en tu sección lo empezamos a hacer tarde pero no porque por muchas cosas pero que eran las las entrevistas tener entrevistas en tu sección tuviste una primera que no te gustó mucho cómo salió que la hicimos además en rosas bien estuvo bien pero después sí que hiciste algunas en fotocall y ahí me hubiese gustado también haber tenido ciertas entrevistas y sobre todo entrevistas a personajes en extranjeros a personajes de la moda extranjeros en inglés que después las traducíamos que tampoco teníamos mucho problema para eso y hubiese también estado bien pero te descubrimos ahí un poquito tarde y como no te sentiste cómoda en la primera entrevista decías no es lo mío tal pero después no tuviste tanto problema para nada para nada la última que estuvimos la de Karl Lagerfeld la del feo de Karl Lagerfeld que salió una entrevista maravillosa y él quedó encantado sí pero quiere decir que a veces ha sido otro momento de estrés sí pero es lo que os decía al principio el estrés a ver el estrés uno está inquieto porque necesita porque se preocupa y necesita que las cosas salgan bien por eso muchas veces cuando también estábamos hablando de que yo soy exigente o fui exigente contigo como lo fui con Miguel pero es porque cuando os veis sobre todo el espectador y la espectadora cuando nos ve que las cosas salgan lo mejor posible dentro de nuestra pero cuando uno mismo se ve también ese sentido de no hacer el ridículo lo agradece cuando dice oye menos mal que me dijiste muy importante que tengas a alguien pues que te cuide que te proteja cuidado que te proteja y después que proteja el contenido y que proteja el programa el programa incluso también la propia televisión donde emite que no solo emitimos en radio y televisión de Marbella sino que emitimos en 30 televisiones españolas aparte de online que hemos emitido a través del Mira bueno al principio el programa se emitió en 70 televisiones trabajábamos con Media Wall de Almudena pero también trabajábamos con Cadena Media Local que son dos lo que llamamos contenedores televisivos que nos emitían el programa por toda España que lo siguen haciendo al este lo van a ver también desde Vigo al País Vasco a Navarra Cataluña Mallorca son sitios muy variados entonces eso todo también hay que protegerlo ese contenido hay que darle esa calidad que se hace pues eso siendo un poquito exigentes y eso que después nos vamos relajando tú ya estás más tranquilo bueno donde va que estás tranquilo y tú ya no te digo nada a ti ya no te digo nada porque lo tuyo es pero la verdad que yo creo que en Extravaganza en Cool aún aunque es el último programa tenemos mucho que decir a los espectadores y juntas la verdad que tenemos esta admiración y amor por la moda y todo lo que se relaciona con ella y podemos dar mucho más obviamente no solamente en mi sección tú sabes siempre yo quería no sé quería dar otro paso quería hacer más cosas y tal entonces así también me quedo con ganas de seguir es como perdón es como por ejemplo Miguel tenía sus secciones primeros de cambio de look que me encantaba claro que estaba super chulo bueno es que hay que decir es que hay que decir que ahora estamos bueno aquí Dolores no ha podido venir hoy pero forma parte ahora mismo del Extravaganza en Cool presente aunque sea el último programa aquí está María Charly Dolores y yo pero han pasado y hemos tenido muchísimas secciones secciones de Charly secciones mías han pasado por aquí Kiara Cantone no nos podemos olvidar con su música con su música que darle un beso a Yanela por los momentos difíciles que está viviendo un besito muy fuerte pero una de las grandes colaboradoras nuestras después hablamos también de Alba Jiménez Román nuestra querida Meikab que también ha estado con nosotros mucho tiempo ha sido Kiara que ahora ha estado con nosotros también mucho tiempo con su sección fantástica de salud que nos aconsejaba incluso de estilo dentro del mundo del deporte es una gran fisioterapeuta y deportista y otra de las secciones que también a mí me gustaba mucho pero son estas causas después profesionales pues que hacen que las cosas vayan que al final así son etapas ahora mismo en esta vacanza en culo oye pues se cerró una etapa pero bueno se puede abrir muchas más exactamente está diciendo María que nos queda mucho por hacer es que esto es un final de etapa de esta etapa pero es que nunca se sabe lo que el espectador y el espectador nos va a ver más veces en otras circunstancias en esta televisión o en otras no se sabe pero esto puede ser un inicio de algo siempre es el final de algo que ha sido muy útil dos años hoy es muy complicado dos años hay que también dejar claro al espectador que nosotros es un programa externo a la televisión de Radio Televisión de Marbella no es contenido creado por la Radio Televisión de Marbella sino por nosotros se emite aquí y sí que es verdad que edición y grabación la hace todo el equipaje y ahora vamos a agradecer además a todo el Radio Televisión con los editores con los cámaras los editores los cámaras el director de Radio Televisión Maribel no la podemos olvidar no nos podemos olvidar de tirar todo Radio Televisión Marbella desde los cámaras me he quedado con muchos cámaras Rubio, Soraya Osa, Carlos Raúl si no nombramos algunos nos hemos pasado en un momento nos hemos reído y además hemos pasado de anécdotas que no la pueden guardar pero que os aseguro que si pusieran esas tomas falsas aquí estaríamos un buen gato riendo conlleva mucho un programa de moda en su mayoría de contenido después hay también estilos de vida como está ahora el programa la sección de excelencia donde hablamos del lujo residencial que también conlleva mucha edición Iván que fue nuestro editor durante mucho tiempo y ahora Javier Javier Ortiz y después han sido también otros editores que tiene la Radio Televisión de Marbella que trabajan de una manera fantástica fantástica y han tenido que sufrir muchas veces esas pesadeces de la edición de los recursos que hay que meter no es fácil hacer un programa de moda con tantos recursos claro porque hay que focalizar mucho los contenidos darle una presencia muy grande a los recursos y los recursos hay que ir metiéndose y diciéndose editar todo eso cuesta es un programa de una hora quiero decir que no es sencillo lo que hemos hecho para estar dos años en emisión 120 programas o sea no es nada sencillo más con las prisas que hoy tiene la televisión para estar siempre en una constante audiencia que es lo normal vive de eso porque de ahí se genera la publicidad pero yo creo que para nosotros es un éxito para mí es un éxito estar dos años yo creo que para todos es un éxito el haber estado tanto tiempo haber soportado tanto tiempo a veces casi nos rendimos pero si había momentos que si pero bueno al final lo que decimos ves un poco de luz y venga vamos otra vez eso depende del ánimo de todo hubiésemos hecho más cosas lo que dices tú María teníamos muchos enfoques de como por ejemplo dar una nueva visión por ejemplo a Fashion Walk a tu sección la teníamos muy clara y yo creo que lo hubiésemos hecho también a las secciones que tenía Miguel eran muy chulas pero es lo que estábamos hablando antes son muy complicadas del invitado el comercio en este caso a la hora de hacer un cambio de imagen la grabación parece muy sencillito cuando se ve ya construido 50 minutos de programa pero realmente nosotros hemos tenido programas que hemos entrado a las 9 de la mañana hemos salido a las 3 de la tarde para ver 50 minutos y después y después otras cosas y después otras cosas y grabar otras cosas las secciones que hay que grabarlas en otro momento es complejo oye Charlie dos años de Estrabagant San Cool con qué momento te quedas venga vamos a yo me quedo a ver o con qué te quedas vamos a quedarnos con un momento vamos a quedarnos me quedo con que el espectador primero me quedo siempre con el espectador y la espectadora que le haya gustado lo que hayamos hecho vale que hayamos en principio trabajábamos mucho la idea de Marbella y la moda de Marbella y el lifestyle marbellí después lo hemos ampliado Costa del Sol España incluso hemos informado de cosas a nivel español nacional e internacional a través de María también de TFR que no nos podemos olvidar tampoco vale me quedo al principio de yo creo que las entrevistas que teníamos con grandes personajes o con buenos personajes y tal pero me quedo de que el espectador sobre todo tenga eso que es la calidad con que hemos intentado llegar a ellos y después me quedo con el equipo con la gente vale yo siempre a mí me gusta mucho trabajar con gente Miguel yo lo conocía Miguel entrevistándolo yo a él en otro programa que yo tenía fue no aquí en Radio Televisión de Marbella sino en la televisión de Torremolinos que les mando un saludo y de ahí partió pues una amistad y una colaboración profesional creando este programa los dos porque es un programa que hemos creado los dos no lo he creado yo decías yo no lo hemos creado los dos tú no lo has guiado tú eras el que sabía de esto yo estaba como oye ¿dónde me estoy metiendo? por eso lo digo al principio también dijimos preséntalo tú Char no preséntalo tú que tienes una muy buena imagen para lo que queremos dar a entender porque yo ya estoy un poco quemado Miguel que ya tengo 58 que sí que a veces hay que tener esa visión un poquito más pero yo me quedo contigo me quedo con María con Kiara me quedo con Alba no la podemos olvidar Alba y después me quedo con toda la gente que he conocido yo he trabajado por toda España y he conocido en televisiones locales y también autonómicas y tal pero a grandes profesionales y esas cosas siempre se agradecen y después el contenido que hemos hecho yo creo que es muy bueno hay entrevistas muy buenas secciones muy buenas la tuya para mí la de María es un logro nuestro de ella por supuesto no podemos quitarte a ti mérito sobre todo porque boom 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 sobre todo al principio claro lo que decía ella al principio es más complejo porque tenemos que cuadrar las cosas entre unos y otros pero después ya iba de corrido pero me quedo un poco con eso con conocer a gente nueva siempre me quedo con conocer a gente nueva y que el espectador yo soy también muy obsesionado en los últimos años no lo era tanto hace unos cuantos años pero si ahora con que los contenidos salgan o intentemos que salgan lo mejor posible dentro de que los presupuestos que se tienen todo eso también vale ahí también influye que a veces bueno a veces no tener a veces no tener presupuesto que hace también desarrollar la creatividad de otra manera vale porque no siempre es toda una cuestión de dinero hay gente que tiene mucho dinero a la hora de producir y después sus programas son como son vale es una cuestión de intentar que las cosas salgan bien por eso me quedo básicamente con eso con lo que hemos hecho y con la gente perfecto y tú con que te quedara ahí claro que tú no estamos hablando de nosotros pero aquí el presentador yo me quedo primero ante todo con el aprendizaje porque claro a mí cuando me propusieron esto pues claro yo no me creía no me veía capaz y al final cuando te lo curras y eres capaz de todo podemos ser después con el equipo humano ya os digo tanto detrás de las cámaras como delante y como nosotros compañeros las risas y hay una cosa que me parece muy curiosa y con la que me quedo y es que los invitados cada vez que le hacía una entrevista se levantaba y me decía me encanta porque me has hecho sentir bien y me quedo con eso porque de no saber hacerlo hacerte sentir bien oye pues es de agradecer pero ante todo me quedo con vosotros con vosotros y con las risas yo pues un poco me uno a vuestras palabras la verdad que ha sido una aventura increíble me quedo con todos estos momentos de superación a mí misma de también un poco ser más flexible en algunos casos tener más mente abierta faltaba y nada he disfrutado muchísimo me he inspirado muchísimo haciendo las secciones me quedo con todo el equipazo de Retube Marbella de las cámaras que también te hacían sentir muy bien muy cómodo también muy fácil y tal y obviamente por no sé me quedo con vosotros no os vais a escapar de mi vida después también sí que tenemos que lo seguro que nos lo ibas a comentar tú Miguel ahora pero al comentario antes que es un programa externo nosotros desarrollábamos el programa gracias a los patrocinadores y no nos podemos olvidar no voy a nombrar ahora uno a uno porque hemos tenido unos cuantos en dos años han pasado mucho pero gracias a ellos unos más grandes unos más pequeños no importa no es una cuestión de cantidades ni de dinero sino es una cuestión de apoyo hacia un producto que no es fácil que confíen en él y que crean en él exactamente y que no es fácil hoy en día porque la publicidad está muy enmarcada hacia las redes hacia online hacia otro tipo de mecanismos de marketing y la publicidad televisiva aunque la televisión sigue teniendo más prestigio es el medio que tiene más prestigio a la hora de crear un producto como el nuestro sigue teniendo un prestigio brutal porque hacer un programa de televisión no es lo mismo que transmitir no lo digo por las instagramers que tienen ahora una calidad brutal sino que no es lo mismo que transmitir dos minutos en tiktok o treinta segundos nada tiene que ver tienen otro tipo de desarrollo pero que los patrocinadores hayan apostado por nosotros por el producto por Radio 3 en Marbella por la emisión en online y por la emisión en toda España hay que agradecérselo porque sin ellos nada hay aparte de la apuesta nuestra que puede ser tuya y mía se puede tener muchas ganas pero si no tenemos un apoyo económico o cualquier soporte al final no es posible este programa y después también hemos tenido cosas muy chulas desde el principio yo también me quedo a mi la primera parte después ya cuando se incorpora María cuando trabajábamos grabando en Centro Plaza Centro Marcial Centro Plaza me encantaba aquí de la concha detrás claro hablamos de patrocinadores pero hablamos de también cualquier persona que nos ha dado un soporte porque ahí tenemos a Carlos García Perujo que no ha sido patrocinador pero ha sido un soporte esencial para extravaganza porque fue el que nos abrió las puertas además exacto ya no hablo solo de un patrocinador económico una colaboración una aportación de un de un soporte de un stand un stand perdón de un set o un sitio donde grabar es una colaboración también totalmente pagada y Carlos fue el primero que apostó un poco por nosotros que fue donde te hicimos a ti también pero después pasaron muchos sitios hemos estado en muchísimos sitios de toda la costa del sol educado profesional que es lo importante para hacer de eso un buen producto eso se nota un montón en el final en el resultado final pero un montón el que no lo entienda no sabe mucho de esto o no lo quiere ver pero se nota un montón después hay otra parte que es la profesional vale si eres un puro profesional sabes mantener distancias pero tu trabajo lo haces de manera también excelente aquí los hay también muy buenos en radio estoy acordándome ahora de una de las secciones que es en clave moda VIP que al principio la hacíamos preguntando no nos confiesa intentar ofrecer mi mejor versión es algo que cultivo y que está en contigo dedicado al mundo moda ha sido editor de moda en algunos medios escritos Cerdeport nos comenta Roberto me apasionan los retos y comunicar creo firmemente en el papel de los medios públicos y eso podríamos calificarlo no es fácil es una pregunta que me hacen muchas veces y que no tengo muy claro pero por ejemplo me gusta algo que persigo no sé el típico estilo tal trabajando con televisiones y me vuelve loco como la gente le gusta hacer las cosas bien por eso cuando descubres a María o a ti que al principio siempre quisiste hacer las cosas bien porque como tu trabajo como asesor de imagen eres muy meticuloso también pero el primer día me acuerdo en aquella tercera bienvenidos a la vacanza azul el programa de la moda marbella a las 3 de la tarde ¿quién nos había tomado el video? Javi en este primer programa nos encontramos en el centro comercial Centro Plaza ubicado en la avenida Manolete número 1 muy muy cerquita de Puerto Manolete y como no en Marbella ahí hay que saber mantener comenzamos el programa me lo hacen por eso me lo hacen sí, sí, no, claro claro, no por lo tanto para que te salga bien chicos despedimos nosotros podemos hablar vosotros sabéis y oye que estamos en Navidad bueno en Navidad ya el año nuevo así que a desearle a todo el mundo pues que entre un 2023 maravilloso los mejores deseos que venga un año genial oye y que nos podáis ver en alguna plataforma que seguro que sí que seguro que sí que hacemos algo en televisión que estoy seguro y enviar un beso a todos los que han colaborado en algún momento sí con el programa de la manera que sea o de la manera que fuese sí que es verdad que principalmente a los que han estado más cerca nuestra a Kiara a Yanela ahora Dolores también a Julieta y a Albita a Alba siempre presente porque ha sido parte de nuestro equipo hasta hace muy poco por razones personales y profesionales y a todos los demás y después a todo el equipo no podemos olvidarnos los cámaras que han estado aquí detrás no podemos decir nombres ni nada porque es a todo el equipo que han partido posible extravagance and cool y bueno atrocinadores y espectadores y espectadoras que si no sería imposible no no por supuesto eso sí y lo iba a decir ahora mismo que hemos tenido muchos a todos vosotros que habéis estado ahí tanto en redes como en en la misma televisión viendo extravagance and cool y esperemos que os hayamos sacado una sonrisa que hayáis aprendido mucho de moda y de lifestyle y María vamos a decir unas palabritas ya últimas ¿no? para despedirnos sí bueno para empezar ya lo he repetido que muchas gracias por todo a todo el equipazo de RTV Marbella a vosotros y quiero desear para el 2023 sobre todo salud para todo el mundo que con salud se puede conseguir todo absolutamente todo y que seguimos teniendo esta luz que nos hace crear cosas que nos hace inspirarnos y transmitir todo lo que nos gusta tanto a los espectadores a compañeros a amigos y demás y que espero que volvamos a reunirnos para algún otro proyecto y ya contaremos a los espectadores las noticias y bueno que pasen felices fiestas y que 2023 sea muy feliz y muy alegre para todo el mundo y os quiero nada eso también lo mismo un feliz 2023 pasar unas buenas navidades y yo estoy seguro que nos vamos a ver pronto muy bien pues yo agradecer por supuesto a todos los espectadores que habéis estado ahí durante dos años y que el 2023 pues os traiga lo mejor os deseo lo mejor ahora y siempre y espero que nos veamos pronto no sé si en extravaganza en culo o no pero seguro que nos vemos pronto un beso no sé si en extravaganza